Vamos por más bots, ándale Pues sí Uy, pégale Al de hasta la izquierda, al de hasta la izquierda Hay uno por aquí, ese, ese, ese Y luego ya no va a haber más espectro contra Sandra Por lo que parece no, pero no sé si has visto el easter egg en Metrópoli ¿De qué? Que hay un soldado esperando a Midas ¿Un nodo espectro? Ajá El que está como en una casita chiquita, que se puede hacer gestión Exacto, ese, ese está esperando a Midas Y como va a regresar Midas en la otra temporada, eso Da idea de que todavía va a estar Pero vamos a regresar en esta, ¿no? No, en la otra ¿Pero por qué sacaron ese pack tan temprano? O sea, de ir en fecha hasta noviembre Es que se los filtró uno, el Firemonkey Se los filtró Los filtró y dijeron, pues ya no hay de otra Pues ya, anunciaron Pues ya lo vieron Ajá, por eso lo filtraron Moneda de experiencia Guácala, no hay nada aquí Me van a disparar, ayuda Una caña de pescar pro, wey A ver, ¿dónde? ¡Ah! Es basú Voy agachado, así no me van a ver Ay, me di un peso Quería un arma Ay, me guiaron Mátalo, ahora sí Espera, no No, dame su arma No Es que lo tengo Agáte directo Hackealo, hackealo Ay, ay, ay Ay, ay Acá, 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 acá No le doy Yo tengo balas Revivirme Va a revivir, va a revivir Que... Tiene para diferentes Cálculo diferencial Vamos Revivir a su bot Me dio balas de lo que no ocupo Ahí está Ahí está Toma, toma, te doy, ya está Ok Cuaca, la servivirme, mierda asquerosa Ahí Ese es mío De hecho Ahora sí, salió Quítate ¿Qué salió? Tío, muy crasheadote ¿Te crasheó? A mí me crasheó una vez Y ya la dejé de usar Para que se den cuenta De... ¿Por qué me emputé? Tometa No mames Me hacen daño Ven Hay gente, hay gente ¿Dónde? Creo que no hay balas Ahí Está muertísimo No te lo esperas Ahí está Ahí hay otro Hay uno allá arriba Sí, llámate a uno Al otro lado lo mate Chécate esta Mátalo ¿Cómo? No Ni siquiera me dio, le disparó enfrente Sí Ah, qué estúpidos Güey, terrible Ah, si te mueres se mueren tus bots Llévate mi... 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 mi tica Acá está Deja esa caña ¿Para qué la llevas? Si me crasheé... Güey, odié el juego ¿Es mucho poder para el play o qué? No sé, como que está mal configurado Yo les voy a pedir, que van a hacer de ellos un archivo, que van a tener que cargar a tu PDF, a tu JPG y sus procedimientos Ya te dejé un arma y voy por mis cosas rápido, a ver si alcanzo algo Espera, tengo gente, güey Ah, bueno, está bien Deja agarro tantito escudo, ¿no? Es una skin de las tuyas, ahí está, muerto ¿Una skin de las mías? O sea, de la Galaxy esta, la morra esta de Samsung o como se llame Ah, la... ¿La Glow? ¡Eso! ¿Quieres esa? A ver si, pues una escopeta yo creo Ajá, ajá Abre al lado de ti, abre al lado de ti Ah, no, me curo con estos, llévatelos si quieres Lanzaste un consumirme durante la temporada 4 Wow Acabo de destrozar todo aquí adentro ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor? Con la de esta habilidad Ah, pero... Todo el suelo lo destroza con esta Vámonos, tendré que dejar esas dos Es por un bien común Vámonos Vámonos ¿Soy yo? Vas un poquito más lento Con la tabla ¿Neta? No sé Según yo, ¿no? Según yo vas igual que en Jumpad Según yo Cuéran las botes, cuéran las botes No sé Ojo, si no tienen vida ¡Oh! Pero quédate quieto Mira, el de allá tiene vida Y el de acá no Ah va Y el de acá estuvo a nada de morir Ya te cura, solo deja que se regenue A ver si les marco cosas ¿No? ¿Por qué regresó la de Vendres? No sé ¿Si estuvo en la segunda temporada? No No, si estuvo en la primera, ¿verdad? ¿Estuvo en la primera? Y ahorita apenas Y otra vez Ya hiciste lo de las garras Ya 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 es el de ahí Por correr a tus bots, nunca me voy a... Nunca voy a poder este... Deja el que la... Me enreden los sectores porque... Está muertísimo Muerto Sí Estaba solo, ¿eh? No tenía team Clases teóricas son muy bien Me había preparado En el primer lugar 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 De ellos Súbete A ver si nos alcanzan Ya si no ya... ¿Por qué me pica? ¿Qué le pasa? No van a llegar, pero bueno... No van a llegar, pero bueno... Vámonos ¿Por qué voy acá atrás? ¿A poco te podías pasar acá atrás? ¿Sí? ¿Sí? ¡Frente, frente! ¡Se subió! ¡No! 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 ¡Sin escudo! Tampoco Se abre ahí del agua Me enreden los ejércitos ¿Qué? ¿Cómo llegó allá? ¿Dónde? En la parte de los árboles 50 Me estás disparando con lo de... Muerto uno ¿Qué? ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo chinga ese gato? Tira uno Vamos, 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 vamos ¿Muerto? Qué bueno ¿Quieres esta? No, llevo una SCAR ¿Qué? Me la llevo Ay bueno Perdón, quería hacerlo Hace un buen que no veía esa cosa ¿Cuándo son los exámenes parciales? Exámenes parciales Exámenes parciales Exámenes parciales Deja el DC de... Chilbert Charfer Ya llevo la bola Y va a corresponder a los temas de la semana Un martes Va a ser un martes Y en el barrio de plazo Un animal civil espacial En el metro Esa semana Vamos Vámonos Un bot sigue vivo Estamos en gente Voy acá Pero no me despares imbécil Un bot sigue vivo? ¿Dónde? Ahí Espérate que me moleste Un bot sigue vivo Ojo, me disparan ¿Nos bien pasó? Muevite, muevite, muevite Aquí En el barrio de la construcción Y comparen sus resultados Y pues Puedan Y Ustedes van a servir Como retroalimentación Para empezar a encontrar Sus errores ¿Recoger? ¿Recoger? Ah Lucía armada Que También Vamos a poder preguntar Por 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 Llevo un buen de macho Voy muy bien No No, no es casi Ah, me mataron al bot 32 Las ¿Qué más? Lee Hay más de eso Vamos a tener dos sesiones Pienso conferencia Vamos a hacer los Jueves Y Luvia El Jueves A Hacemos mi Luvia El Jueves La Jueves Se tragó la tierra, amigo, ¿la viste eso? Sí, nunca llegó Nunca hizo como una explosión 116 a 1 El chepo, sí Marca donde, ¿no? Al final de ahora, sí Están hasta allá unos, pero están muy lejos O sea, les di con el Franco Ya estoy quitando estos maizales Hasta allá se están matando Ay Sí, ya vi Están viendo estos árboles también Ay Ay Está pelando Chim, le di al carro Bueno Nada más pásate la brincata para que no nos den y ya Ay, me caí ¿Puedes volar? Sí, pero es que así me caí Jajaja Ay Pero es que no vuelo tanto, vuelo bien poquito Mucho del parrán casi me da ¿116 a 1? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Allá les di un kilo Allá les di un kilo Nos, luego nos hacen lo mismo No me voy a... No me voy a... No me voy a... No me voy a tocar a mi corazón No me voy a tocar No me voy a tocar a mi corazón No me voy a tocar a mi corazón ¿Tienes que hacer a mi corazón? No me voy a tocar a mi corazón Vamos a zona Oh, me dijeron, me pasó, no te llevas nada de... Oh, ah, por atrás Nos llegaron, que asco Que asco, nos llegaron, no Por atrás de nosotros nos hubieron unos agachados Que puto asco Ok Voy a intentar hacer lo que pueda Asecaron con tus brazos, wey Que asco, me dijeron, si yo di asco Ya se dieron más asco Bueno Vamos No Por favor, que tengan eso muy claro El trabajo del pus Realmente, lo llevan a ustedes Lo llevan a ustedes Lo llevan a ustedes Lo llevan a ustedes En su caso, no pueden hacerlo en dos, pueden trabajar, hacer acercos, si pueden hacerlo, pero al final la cantidad de ejercicios, si el desarrollo uno tiene que acercarlo, si no, les aseguro que no les va a faltar solamente con acercar, si, pero, pero, incluso las sesiones, esta se, ha sido ley. Estas de videoconferencia se las que hacen ustedes, si quieren, al final lo que importa es el trabajo que ustedes hacen ustedes actualmente. Muy bien, y, pues, esta digamos como, en el tema, en el final, en la presentación del curso, y, como uno le dio. Sácalo de combate, sácalo de combate, entonces no hay pasos locos. ¿No está atrás? hay trof como no le dio what? y me quemo ok ay si me voy a bajar toda la vida si claro toda la vida te vas a quemar ahi yo la tengo si voy ay la tenias encima se esta curando se esta curando ahí abajo esta vámonos escopetazo numero uno en la unión de marvel me robaron varios tiros la verdad no 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 no